R, R con R cigarro Ay no, se las mamó ¿Por qué está esta moneda aquí, güey? Esta Ay Diche, ah, te pendejo Ok, ya Diche, moncha, te mueve la conchita, güey ¿Qué onda, Macri? Ah, cabrón Chingas a tu cola Bien, 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 un longuito Entonces las monedas significan muerte y destrucción Muerte y destrucción Ya la cae Ay, cabrón Saco un pedo Ok, aquí lo mato a este Y, ahí estamos Ay, coge tu pinche buena check, güey Mita la verga Ah, estuvo buena esa Pero agarré la moneda Agarré la moneda O sea, estuvo chido No importa No importa Ah Ya sabía, pero Ah, chingad Creo que tengo que Ahora que lo pienso, güey No había No había motivo por el cual hacerlo de la pared No lo puede ver simplemente dedicado ¿Qué onda iba enero? No mames, güey Ah, tan güey Pasa, 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 pasa Aquí, ¿cómo está el pedo? No creo que haya sido Que sea así, pero Ah No confío en ese A, güey A lo mejor es la salida secreta, ¿no? Ah Ay, ¿cómo agarró ese? ¿Cómo agarró esa moneda? Bueno, lo de las monedas siempre me lo dejo de tarea Para que lo hago en el trabajo ¿Qué onda, Ibanero? ¿También sigues con Minecraft así de todo lo que da? Yo creo que la otra salida era ahí donde caías Donde decía que le picara la Esa debe ser la otra salida Entonces déjame Y aquí está el checkpoint ¡Vámonos! ¡A la verga! Vamos, ahí te encargo A la madre ¡No! Está cabrón Ver tanta pendejada ahí Toda mal hecha ¡Ah! Es una pared, güey Están las monedas ahí ¡Chingado! Lo que tengo que hacer es robotar en la tortuga ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ah, jajaja! ¡Esta es la verga, güey! ¡Yyyy, no mames, güey! ¡Ah, otra vez, otra vez! ¿Y será así a todo esto? ¡Chingado a tu madre! ¿Para dónde, güey? ¡R! ¡R con R cigarro! ¡Ay, no! ¡Se asmamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wei, que! ¡Ya tenía que meter nada más a la pipa! ¡Entonces, o qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo troleado, güey! ¡Ya tenía que meter a la pipa nada más, no! ¡Así con su puta madre! ¡Ey, nada, bueno! ¡Nad más tenía que meterme, una pinche troleada épica! ¡Ja, ja, ja! ¡Es por abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé qué troleada era el otro pendejado, pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, es por abajo, güey! ¡Está, guarda la estrellita! No, hubo una en la que siempre caía, que era que ibas rebotando las tortugas verdes y luego te ponían las monedas y si seguías las monedas te pegaban con cañones. Esa siempre, siempre caía, siempre seguía las monedas, güey. No, 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 no va a alcanzar, chingada. No, 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 no. Porque ya gané la monedita. Venga, toma ¡Ay, biche planta! ¡Uy, no mames! Son un verde de plantas ¡Venga, sato madre! ¡Veo, checkpoint! ¡Uy, yeah! Así le pasó, mira que sí ¡Ay, bueno, ya la agarré! Agarré el checkpoint chingue su madre y lo demás ¡Ay, biche! No había ninguna salida secreta ya antes del checkpoint, nada misterioso Bueno, las million pipas de donde salen las plantas esas ¡Ah, que la chingada! ¿Puede ser ahí? No creo O tal vez sí Están que agarrarnos en el aire y rebotar en el aire ¡Ah, mira si entraba! ¡Ah, mira aquí está otra salida! ¡Setenta y tres! ¡Si lo мои, ya te voy a pisar! A ver, concha A ver, concha estoy afuera, estoy afuera ahhh mierda weee ahhh esta ya capitita weee corre 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 jajajaja ahí esta y con las monedas papá jajajajaja ahí esta pa nada maaaa que hacemos primero? all the way from New Jersey o in the house of the hall puedo agarrarla la flor vamos a probar ahhh te mamaste nambé esta con las pinches menuzas del Castlevania weee ahhh ya la cagué ahhh se regresa ok va bien jajajaja esta buena el nivel weee jajajaja esta buena el nivel weee jajajajaja jajajajaja jajajajajaja ahhh se le salió un hongo a esa mamada ahhh se le salió un hongo a esa mamada fantasmita ahhh no mames donde se regresa antes no se como esquivar ese weee no tengo ni idea weee bien bien ahhh bueno pero ya tengo la moneda una preocupación menos miralo ahhh 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 chinga que paso? ahhh jajajajaja que pedo weee ahhh ahhh ahhhhhh ahhh 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 Ya valió verga No Regresa, regresa, regresa Ahí ahora queda, güey No mames, güey, que me va a matar esa pendejada Creo que aquí estoy safe Ah, checkpoint Estoy contenta porque al fin me cambié el look Ya, ¿cómo te ves? Ya soy una güera oxigenada Uff, de güera de mentiras Va aclarando y ya se va haciendo apeteado Pero de hecho todavía ando como roja de la cara Ajá Es para acá Por eso ahorita ando de güera oxigenada No Yo sé que estoy prietilla, ¿verdad? Pero Como quiera, por todo nos van a criticar Así que Bueno, agárrala Ay Sí, por todo O sea, lo que hagas Lo que hagas siempre alguien me va a criticar ¿Tú nunca has hecho uno chocar o un espirón? Un espirón Un espirón Un espirón No creo que lo recuerde No mames, me estoy faltando la pelea, güey Ah, no, pues chido, tu cotorrea Dime que me dio checkpoint, güey Ah, sí me dio checkpoint ¿Cómo me dice que tengo que destruir esas madres? Ah, la iepechí El choco me la pelda, dice Lino, güey Ay, si acaba de llegar y ya está mamando Ah, es cual la dio un peine y ya Leon Leon Sí, abuelo. Sí, viejo enfadoso. Me voy a salir de la base. ¡Pégale! Puta madre. Qué culero está, wey. Bien, bien, bien. Empezamos bien. Está chido esa arma. Sí, ¿verdad? Mira esa represa cuchillo. Mucho chetón. ¡Van dos! ¡Van dos! Vea la estación Zumbador Lunar. Instala la llave. ¡Ah! ¿Dónde está eso, mando? Ahí, a la vuelta, wey. Albuquerque. A la derecha. Albuquerque. ¡Ja, ja, ja! ¡Quedó! Ya sé dónde vas, ya sé dónde vas. ¡Ah, no mames! ¡Nomás me regresó ahí! ¿Es en serio, güey? ¿Esa era la salida? Estoy, güey. ¡Ja, ja, ja! ¿Dos horas ahí? ¿Para eso? Me siento robado. Muy trajado. All the way from New Jersey. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡A la madre, güey! Es que no puedes pasar para allá. ¡Ah, va a ser por el otro lado! ¡Ah, qué asmadre traigo, güey! ¡A la madre, güey! ¡Ay, juegame esta! ¡Juegame esta! ¡Mestad! ¡Cómo te encuentras, amestad! Todo bien, todo bien. Un poco trabado. Ah, pinche, ni con la capa la vas a hacer, tramposo. Primera vez en mi vida que estoy así de trabado. Pues ya ocupo venir con la capa, o sea, ya vi que de otra forma no puedo. Te vas a quedar, Usama. Ahí es donde está la... Ahí está, madre. Un poquito más en otro lado. No mames, quiero un mini Super NES a la vez, voy a jugar todo ahí. Como el vino. Sí, pues que juegas todo, pues. Sí puedes jugar todos los roms, ¿no, güey? Sí, güey. Por ejemplo, ahorita uno no me jaló, güey. Que fue el Second Reality 2, güey. Ese no me jaló. De bien fuera todos los que le he puesto, sí han funcionado. Se fue el pinche, Usama. Lo ando buscando. Aquí hay un pedo, güey. Un pedo bien tapado. 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 No se, güey. No hablamos de... No salmos mamón. te puedo poner un link? si dale dale, nada mas tu costas 5 horas de volada no, ya tengo el checkpoint ya esperemos que esto no sea tan mamón como lo pasado woodland tower nooo, eso de brincar agachado es lo que me esta costando y no entiendo este puto anivelo ay, cuanto me dura el hongo ay, pendejo se va a romper la pinche hasta ahi me duró ay, no mamen me saco un pedo jajajaja un chonguito wey ahorita dice menos ay, al fin jajajaja quiero llorar wey jajajaja mucho orgasmo que sentí si wey jajajaja que si la cagas ay, por fin wey, ya no mas niveles de estos wey get the normal exit jaja ok, este tiene dos salidas déjame, wey aj, te voy a anotar una salida wey voy a anotar una salida wey por fin cambio el cambio de las salidas los golpes así vamos a enseñar yo desde normal exceder aunque bien pero qué pasa si la fondo o sea salgo y me da una salida no es una salida no va a llevar a ningún lado pero es una salida no sé no me voy aquí que te dan un arma o algo ancestral lo que chingos todos y me toque a la llave supongo que sí verdad que te dan si quieres conseguir la normal exceder tienes que mantener esa llave necesito esquivar chingatomad chingatomad yo tengo un chingo de tiempo que no juego así en celda de esos de 3d o sea si 3d ninguno de 3d de que ocarina el otro el país de princesa ninguno de esos me lleva a la verga creo que se iba a quitar el rayo vamos a hacer los muros de hielo a que mamón a e a a a a ah pues que pendejo el primero aviento la llave y luego cruzó el nado todo el pinche hack va a pasar todo acá mucho hielo ahi esta es que no mames wey pasan de verga ah pero ya no va a poder agarrarla wey yo puedo hacerme una antorcha aquí era por la derecha no se puede no se podía hacer el dispauna la llave no se puede no se puede hacerlo desde aquí no tiene que hacer nada wey 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 jaja andaba tallando de aquí ahhh no mames wey 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 me wey wey ya la madre me traen cosido jajajaja si me aplastas al recorrer voy a agarrar la llave y mamaste jajaja que culero balls